De vuelta con más contrastes, esta mañana hemos estado muy visitados, además contentos de que esta fuerza creadora tanto de nuestros hombres como de nuestras mujeres demuestren cuál es el camino que nosotros queremos, el camino de la paz y el amor. Y hablando de ese camino de la paz y la amor, la música no se puede desprender de ello. Así que mujeres, empecemos tocando esta tertulia, Movimiento de Mujeres Cuatristas Venezolanas, primer encuentro y promete mucho este encuentro. ¿Cómo suena el 4 en las manos de las mujeres? ¡Arránquese compadres y como ronca canta! ¡Arránquese compadres y como ronca canta! ¡Arránquese compadres y como ronca canta! ¡Gracias! 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 Yo visité hace como tres años, mencionamos que yo era una de las pocas cuatristas, de las pocas, que somos bastantes cuatristas venezolanas! ¡Daisy! ¿Cuántas cuatristas se han reunido y se piensan encontrar en este momento tan, yo digo, tan oportuno, ¿no? Del 4 venezolano. Bueno, mira, decirte números, todavía estamos por decidirlo, pero de verdad que cada vez se suman más, nos sumamos más mujeres. Y es más, hago un llamado, hago una invitación a todas las mujeres cuatristas de Venezuela a que conformemos este movimiento, esta organización, a que la fortalezcamos, porque apenas estamos ahorita para el primer encuentro regional, hacia el encuentro nacional de mujeres. Por lo tanto, todavía están a tiempo de incorporarse, vamos, vamos a fortalecernos, porque yo creo, como tú decías, la fuerza, la fuerza de la mujer realmente en este momento estamos, se está sintiendo, porque estamos haciendo patria, estamos en todos los llamados, a todos los llamados que nos hace la patria, allí estamos nosotros, en todos los ámbitos. Y por lo tanto, en la música no podía ser otra cosa. También estamos aquí fuertemente dándolo todo, dando la talla. Simena, ¿cómo llegas tú a este encuentro de mujeres cuatristas? Aparte de, de seguro, conocerse por allí por la música, ¿cómo ha sido la organización? Bueno, este, la organización ha estado a cargo de todas, pues todas hemos participado de alguna manera en llevar a cabo este evento, nosotras mismas somos las que estamos, digamos, empujando que esto se realice. Y bueno, queremos invitar a toda la gente del Estado Lara, del país, que si se pueden acercar también, el día 17, sábado 17 a las 5 de la tarde, en nuestra Flor de Venezuela, donde vamos a estar, bueno, compartiendo, y bueno, dando el primer, el primer paso, pues, para organizar a las mujeres cuatristas, a las mujeres, bueno, cultoras, pues, y hacer este pequeño homenaje, este tributo a nuestras, a nuestras mujeres creadoras, pues. Simena es constructora de instrumentos, cuatro lo hizo ella. Simena, qué belleza, eso va a ser una oportunidad también para reconocer a esas mujeres constructoras de cuatro, porque siempre hemos nombrado en los contrastes, en casi todos los medios de comunicación, a los luthier hombres, y a los cuatristas hombres, y a los festivales de cuatristas hombres, y bueno, es importante que empiece a sumarse el lado femenino. ¿Cómo llega el cuatro a Teresa? Bueno, desde los cuatro años, mi mamá me enseñó a tocar con Padre Pancho. Ese es el primero, el caminito verde. Me presenté en el parque de Valarida, con mi cuatrico, decía a todo el mundo que el cuatrico era más grande que yo, y bueno, mi mamá me enseñó esos primeros pasos, y hasta el sol de hoy, pues, no lo abandono. Lisset llegó como un angelito, nos ubicó en Barquisimeto, no la hemos querido soltar, andamos detrás de Lisset porque es de verdad excelente cuatrista, y bueno, nos invitó para participar en este evento. Nosotras, Rita y yo, pertenecemos al grupo Barquillana, Barqui de Barquisimeto, y Llana de Tocuyana. Tenemos las raíces en el Tocuyo. Y estamos súper emocionadas porque el evento va a ser en nuestra tierra, Barquisimeto. ¡Qué bueno! Por eso empezamos con ese tema tan sabroso, el mundo Barquisimeto. Y Teresa siempre anda en compañía de Rita. Sí. ¿Cierto, Rita? ¿Cómo te sientes, Rita, con este primer encuentro? Bueno, muy contenta, muy contenta, porque definitivamente lo que dice Teresa. Yo también tengo, desde niña, en mi casa, pues lo que hacíamos no había televisión, sino que lo que había era música, que a mi papá y a mi mamá les gustaba muchísimo, y nosotros, mi hermano y yo, pues interpretábamos música en la casa, eso era nuestro hobby, pues nuestra actividad principal. Y luego, que pertenezco al grupo Barquillana, pues tengo ya 10 años en esto, y de verdad que eso me ha cambiado la vida. Nosotros comenzamos cantando la misa larense, y luego nos hemos diversificado y hacemos lo que llaman la hora loca tocuyana. ¡Ay! Sí, en serio. Es que yo digo que este tiempo se va a quedar corto. Me imagino que es bien loca, pero me gustaría escuchar otro de los temas para que conversemos un poquito y nos podamos despedir, porque el tiempo es muy corto. Pero me comprometo como mujer venezolana y también mujer cuatrista, porque desfilo por esa línea también, de poder traer una solista cuando comience el encuentro, o de grabar el encuentro, de modo que nuestra audiencia pues tenga más material que ver y que sentir. ¿Qué tema podemos regalarle a la audiencia en este momento? A ver. Vamos a regalarle el vinao del don Pío Alvarado. Vamos a resumirlo para poder seguir conversando y hacer el final. A ver. 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 Aunque un poquito ya beide un poquito, podemos también finalizar el programa con un canto a toda la audiencia que ama el 4 venezolano y que esta muy contento de este primer encuentro. Reiteramos fecha. OK mira, Pero antes despedirme, yo quiero hacerte entrega del 4 que estuvo en Bellas Artes, en el museo de bellas artes, que lo manda a hacer, su constructor es Jorge Sandoval y bueno lo mande a hacer especialmente para ti, Mariones y así está la oportunidad de entregártelo estuvo O embellazarte con los 50 patrimonios nacionales, entre ellos la réplica de la espada de Libertador. Ay, gracias, Lice, gracias por este regalo. Qué detalle. Gracias por este... Sí, bueno, yo también, ¿me salgo uno? Ay, saldicio. Solo en ti pienso, mi bien, desde que te conocí. Este sería tan bueno, que del corazón yo te di... Ay, bueno, por ahí voy, por ahí voy. Gracias por este cuatro. Fecha, reiteramos, Dice, para irnos al corte porque tenemos más invitados que están esperando allí. Ok, 17 de mayo en La Flor de Venezuela, los esperamos todos a las 5 de la tarde. El evento, primer encuentro estadal de mujeres cuatristas de Venezuela. Ahí estaremos, aquí se les... ¡Viva la mujer venezolana! Quiero aprovechar para hacer la invitación también, que este próximo domingo 18, los invito a todos, estaremos haciendo un concierto de Oriente de Cercanías, música de nuestro Oriente venezolano, en la CanTV a las 11 de la mañana. Todos cordialmente invitados. ¡Que viva la mujer venezolana! Vamos a la pausa, ya venimos. TV, el canal de todos los venezolanos.